Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio, y bienvenidos a Operación Guachiturro 7. Gracias por darle me gusta al video antes de verlo, güey. Hay gente que comenta eso, pues gracias a ti. Y bueno, el día de hoy quiero aplicarles esta. Mucha gente me dice, ay, te caché, te caché. Vean lo imbéciles que se ven cachando, güey. El día de hoy, el reto más bien del día de hoy es cachar a alguien, güey. En el menor tiempo posible, cachar a alguien realmente requiere de alguna técnica. ¡No, cacas! ¡No! Solo es de estar escondido como gilipollas, como lo estoy haciendo, güey. Y esperar a encontrar a alguien que esté en la pendeja completa, güey. ¿Qué es en la pendeja pensando en los cumbianinjas? Pensando en el nuevo disco de Don Omar. Ok, ese casi me deja en cero, güey. Vamos por aquí. Ay, 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 conche tu madre. Estuve a punto, güey. En menos de un minuto estuve a punto de cumplir el puto reto y sin morir. Pero porque estoy bien pendejo no le atiné. Bueno, les digo, yo no tengo práctica cachando. Ok, ahí viene este pendejo, ok, ok. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. ¡Toma! ¡Le pegué! ¡Le pegué, conche tu madre! ¡Le pegué! ¡Le tengo que pegar en la cabeza para que se muera! ¡Me cago en ti, amiguito! No, no, no me jodas, güey. Bueno, van menos de dos minutos y ya van dos veces que tengo la oportunidad de matarlos, güey. Solo que una sobrevivió el cabrón, güey. De survival, güey. Si no logro el reto, güey, valgo caca como guachiturro. Pero lo lograré, obviamente, si no, no ven el video, güey. Si no, no voy a subir el video, menos que me guste mucho el comentario. ¿Ok? ¿Por aquí se subieron dos? ¡Ay, no! No, 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 me cago en ti, amiguito. Ya no podía correr, pues, ¿qué iba a hacer, güey? Y no podía disparar, porque no vale disparar en este puto reto. Bueno, les voy a dar un pequeño consejo, güey. A toda la gente que le gusta la Operación 7. Sean sigilosos. Para poder matar en Operación 7, tienes que ser sigiloso, güey. Tienes que evitar verlos de frente. Mucha gente dice, ay, es que de frente, como los machos. No seas pendejo, güey. ¿Por qué crees que los... En las guerras, güey? ¿Por qué crees que hacen estrategias y chingaderas, güey? Siempre planean cómo encontrar, güey. Y chingarse al otro. Pues aquí es la misma... Ay, conchetumadre. Aquí es la misma chingadera. Si te vas de frente, te van a ver todos y van a saber dónde están, güey. ¿Dónde estás? Aprende el puto consejo, güey. Conchetumadre. Otra vez, otra vez. Toma, toma, toma. ¡Ay, le pegué otra vez! Conchetumadre. Y se alcanzó a ver que había un lagueado ahí, güey. Espero no sea ese cabrón. Que ya van dos veces que le pego al puto, güey. Y no le hago nada. Conchetumadre. Suscríbanse si les gusta Operación 7. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toma! Suscríbete y deja tu me gusta por el reto cumplido. Y recuerda que en este canal va a haber más videos de Operación 7. Pero también de otras cosas. Checa la descripción para que te des una idea. O checa mis videos para que te des una idea de qué es lo que va a haber. Nos vemos. Hasta luego y bye. ¡Suscríbete y activa notificaciones!